Seis meses de prisión preventiva es lo que pidió la Fiscalía en contra de Melisa Joana González Gagliufi por haber terminado con la vida de dos personas luego de atropellarlos con su camioneta en la avenida Javier Prado. Según el Ministerio Público, la mujer de 33 años habría cometido los presuntos delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Si hay dos muertos significa que hay ya la afectación a dos vidas y eso implica o nos pone en el escenario lo que es el homicidio culposo agravado que tiene pena hasta ocho y luego el tema de lesiones graves también tiene una sanción, entonces ya está por encima de los cuatro años. La audiencia fue programada para el lunes 21 de octubre a las 12 y 30 de la tarde. Esta decisión llega tres días después de que el pasado domingo fuera liberada tras permanecer 48 horas detenida. Recordemos que esta medida se suma a la dictada por el Poder Judicial el pasado martes. La entidad de justicia ordenó impedimento de salida del país por 15 días a González Gagliufi. El pasado lunes, el jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, el coronel Gabriel Ferrer, aseguró que las pericias arrojaron que Melisa González excedió la velocidad permitida de 60 kilómetros por hora. Del mismo modo, el informe precisa que ningún vehículo le cerró el paso, como ella había indicado. En el Perú, ya el imputado no tiene el deber de decir la verdad. Lo bien no es que tenga derecho a mentir, pero el hacerlo no le genera una consecuencia penal ni una agravación. El padre de Joseph Washuguayo, una de las víctimas del accidente, denunció que el abogado de la conductora habría solicitado su número de cuenta para realizar un depósito bancario, con el objetivo de silenciar su denuncia, según señala. Es una falta de respeto porque mi hijo vale mucho más, mucho más. Cree que con sus millones a mí no me va a devolver la vida de mi hijo, porque la vida de mi hijo vale mucho más porque era un profesional y tenía mucho futuro. En tanto, amigos de Melisa González y Aglufi la respaldaron mediante un comunicado. Negaron además que su familia tenga algún tipo de influencia sobre alguna institución pública y lamentaron la pérdida de dos vidas.